¡Deme el licor! ¿Me perdona que te diga tantas cosas? ¡Esos son mis seguidores! ¡Sí, señor! ¡A bailar! ¿Me perdona que te diga tantas cosas? ¿Me perdona que te diga tantas cosas de esas cosas? Tú no me crees ¿Me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres? ¿Me perdona que te diga tantas cosas? ¡Oye, pareja! Pero tú debes saber que yo nada más ocupado Sin embargo, vivo enamorado de ti Pero no lo crees Sin embargo, vivo enamorado de ti Pero no lo crees ¡Ay, compañero! ¡Ahí, compañero! ¡Ahí, compañero! ¡Ahí! ¿Por qué? ¡Ay, mi barro! ¡Compáñenos, no es como vea! ¡Ay, no como vea! ¡Ese convivio que nos hace falta! Voy a estar ahí ¡Ay, mi barro! ¡Sabroso! La verdad, Jaime Es que a mí no hayan que inventarme Ahora me dicen que cargo las bolas en la camisa ¡Uy! ¡Qué vaina, no! ¡Combra! 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 Vá defiende ¡Del nido de la Paloma! ¡Que escuche el baríjito, que lo escuche! ¡Aguer, mi baríjito! ¡Aguer, mi baríjito! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Qué le dijiste? Tú veré y a ver ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Qué le dijiste? Tú veré y a ver No olvides que ser el viejo más bacano de los pocos que puedan haber Y como con plata no hay hombre viejo ni feo tampoco Pero cuando tú puedas volver, no estarás El tiempo perdido llorará Pero ya pa' qué mi amor, porque el tiempo es mío Ahora dice que se encuentra arrepentida Ahora dice que se encuentra arrepentida y que maldiste Haberme conocido y se olvida de que mis mejores días se odia a ella Con todo mi cariño Con ese amor Con ese amor Que ya no sé, ya no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú De todas maneras, que vivan las mujeres Que vivan ellas, compadre Que vivan ellas Y ahora no lo quieres No lo quieres, no lo quieres, no lo quieres Vaya a amar y vuelvan Te saludais Que tengas la cariño